De forma paulatina, ha ido aumentando el número de escuelas públicas que se han abierto para iniciar clases en Chiapas. Iniciamos la semana pasada con un 42% de escuelas dando clase, el viernes cerramos con un 65% y yo espero que en el transcurso del día de hoy, lunes y los días que vienen, este porcentaje aumente significativamente. Más de un millón de alumnos del nivel básico recibe clases. La respuesta de maestros y maestras a las solicitudes de padres y madres de familia y de la propia autoridad educativa para iniciar el ciclo escolar ha sido positiva. Los padres de familia han jugado su papel exigiendo y solicitando, se cumpla con el derecho que tienen los niños a la educación y obviamente también los municipios, los ayuntamientos, diversas autoridades se han sumado a este esfuerzo. Las autoridades trabajan para dar certidumbre y seguridad a los docentes que quieren regresar a clases, pero que han sido amenazados por grupos radicales. Hemos hablado con los de la coordinadora, ellos nos han dicho que no son ellos, que son grupos que se están infiltrando y en ese sentido, bueno, también nosotros estamos en el proceso de detectar, de darle seguridad a los maestros. Alberto Salinas en las imágenes, José Ángel Gómez Sánchez, 10 Noticias. Gracias. 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 Gracias.